Wild Zebra, un espectacular ballet de fantasía, se llevó a cabo el martes por la noche en el Teatro Coliseo de Londres como parte del programa oficial de eventos del año del intercambio cultural China-Reino Unido. Durante más de un año, 150 alumnos de 8 a 12 años de edad de una escuela primaria china estuvieron ensayando la obra. El espectáculo está compuesto por 75 bailarines de ballet y por una orquesta sinfónica. La obra Wild Zebra fue creada por Shang Jigang, subdirector y coreógrafo de las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Uno de los mensajes clave de la obra es la importancia de proteger la vida silvestre y el cuidado del medio ambiente. Este tema es crítico en China hoy en día y el gobierno del país asiático ha hecho de la protección del medio ambiente una de sus prioridades más altas. Respaldado por un acuerdo establecido en la Cumbre Reino Unido-China en Londres en 2014 y puesto en marcha durante la visita del príncipe Guillermo a China en marzo de 2015, el año de intercambio cultural de los dos países es un escaparate de lo mejor de la cultura británica en China y viceversa. Con información de la oficina en Londres, Reino Unido, Noticias 5.